La base de la paz, una de las grandes bases de la paz es la educación. Esta bala, que nunca se va a disparar de ahora en adelante, va a disparar ideas, va a disparar palabras de fe, palabras de amor, palabras de confianza. Hay que construir la paz entre todos. Y esto es una manera hermosa, gráfica, práctica de decirlo. Esto es la esperanza del país. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.